La Escuela de Capacitación para Conductores Profesionales de Arenillas llevó a cabo la inauguración del curso Octubre 2016-Abril 2017, Categoría C, Jornada Fin de Semana. A este acto importante llegaron los alumnos, personal administrativo, docentes y más invitados. El acto empezó entonándose las notas sagradas del himno nacional de la República del Ecuador que fue coreado por los presentes. Luego se dio lectura al acuerdo legal por parte de la Agencia de Tránsito para el Funcionamiento de la Escuela. Termino la ingeniera Silvia Toro. Resolución número 025-DIR-2010-CNTTTSB La Comisión Nacional de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en uso de sus atribuciones, resuelve autorizar la reapertura y funcionamiento de la Escuela de Capacitación de Conductores Profesionales perteneciente al Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón Arenillas, provincia de El Oro. Dado y firmado en el Distrito Metropolitano de Quito a los 27 días del mes de enero de 2010. Firma Ingeniero Fernando Amador Rosemena, Presidente del Directorio de la Comisión Nacional de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial. B. Oficio número ANT-CGGC-TTSB-2016-125 de 28 de julio de 2016. Autorización de matrícula e inicio de clases, categoría C, 10 de septiembre de 2016. Firma Lic. RAL ASAP NADER, Coordinador General de Gestión y Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. C. Memorando número ANT-DTHA-2016-3530 de 19 de septiembre de 2016. Autorización de prórroga de finalización de matrícula, categoría C, jornada fines de semana e inicio de clases, 15 de octubre de 2016. Firma Señorita Diana Pacheco Jiménez, Directora de Títulos Habilitantes Encargada. La inauguración del curso académico, categoría C, jornada de fin de semana, lo realizó el señor Bolívar Rojas Cabrera, Secretario General de Sindicato de Choferes de Arenillas. Quiero dar la cordial bienvenida a cada uno de ustedes a este nuevo curso que inauguramos hoy, jornada fines de semana. Señores estudiantes, como ustedes escucharon al inicio de la lectura por parte de la señora secretaria, de que nuestra escuela cumple con las disposiciones que la Agencia Nacional de Tránsito, Transporte, Terrestre y Seguridad Vial autoriza el inicio de clases. Ustedes ven que hay una prórroga, muchos de ustedes estudiantes se matricularon con anterioridad y pues por ende tuvimos que esperar a esta prórroga que se autorizó por parte de la agencia. Nosotros somos una escuela que cumplimos con las disposiciones de la Agencia Nacional de Tránsito. Es el órgano de control para quienes hoy estamos funcionando como escuela de formación de conductores profesionales. Entonces, señores, yo les agradezco y cualquier cosa que dentro de este curso, les repito, tenemos una dirección, tenemos una inspección que va a estar abierta, que ustedes pueden ir y hacer las sugerencias que ustedes crean convenientes. Muchas gracias, señores, por haberme escuchado. Las recomendaciones básicas para estudiantes y docentes. Lo realizó el licenciado Dani Loaiza Sánchez, director pedagógico de la escuela. La Agencia Nacional de Tránsito es quienes nos controlan el ejercicio académico que, por ejemplo, inauguramos el día de hoy y que está legalmente autorizado de acuerdo a la lectura de lo pertinente en dicha autorización de la prórroga, tanto de matrícula como inicio de clase. Tenemos que cumplir seis meses a partir de ahora, que tienen que ver en el tiempo y el espacio que utilizaremos para desarrollar y estudiar las asignaturas, que comprenden dos módulos. Tenemos un módulo de cultura general para un poco manejar términos de la educación regular y otro del módulo de especialidad, en lo que tiene que ver para la categoría licencia profesional C. Compañeros, aquí les van a entregar el kit, luego les van a hacer el registro de la huella. Luego los alumnos pasaron a cada una de las aulas para recibir los textos de capacitación, entre otras recomendaciones ya en la parte última del edificio. Ahí pudimos conversar con el señor Bolívar Rojas Cabrera sobre esta gran inauguración de los nuevos alumnos, que luego de seis meses tendrán ya su licencia tipo C. La Escuela del Sindicato de Tucho Férez Profesional del Cantón Arenillas está inaugurando un curso más en la modalidad licencia tipo C. Esperemos que después de haber inaugurado los estudiantes que ya se están ubicando en cada uno de los paralelos, y así mismo con la presencia de sus docentes, empecemos ya a elaborar. Como el tiempo es corto, son seis meses que ellos van a estar en este curso, y por ende pues tenemos que aprovechar desde el sábado de la inauguración, arrancar con la clase para cumplir con el programa que son de seis meses de curso. Este curso es teórico y práctico, don Bolívar, ¿no? Así es, luego de unos días después de la inauguración, pues los señores estudiantes empiezan a hacer las prácticas de conciencia que son en los lugares autorizados por la Agencia Nacional de Tránsito, porque todos los trámites que se dan, se dan con la autorización de la Agencia Nacional de Tránsito. Gracias a usted, don Ginson, por cubrir, hacer conocer las gestiones, lo que realiza nuestra institución en este día, cuando inauguramos nuestro curso, un curso más, porque somos una escuela que con alguna experiencia, hace muchos años ya hemos venido trabajando con estos cursos de capacitación, y por ende los resultados ya se están dando, tenemos profesionales en todas partes del país ejerciendo esta digna y hermosa profesión de ser conductor profesional.